¡Hey! Bienvenidos sean a Reacción con Manuel Medina. Para mí es un honor llevar el contenido del día de hoy. Vamos a estar reaccionando a Cotorra Criolla, Nipo, Carrasap y el Fócter. Fócter, 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 Fócter. El Fócter, rapero dominicano. Carrasap, un artista que es humorista, se ha tirado a cantante y lo hace bien, de verdad, ha pegado varios temas ya. Y Nipo, todos los conocen, un productor, el que hizo, para mí, para mi entender, el que hizo que el rap dominicano esté por allá, que se pegara a nivel masa, a nivel de la masa, que le haya gustado la masa, porque él fue el que estuvo detrás de esa pegada fuerte, del lápiz consciente. Dicho esto, vamos a escuchar Cotorra Criolla, entre ellos. Vamos allá, señor director. Pero antes, ahí está la campanita, suscríbete, activa la campanita, comparte y déjame tu mensaje, todo lo que tú quieras ahí abajo. Ahora sí, vamos allá. Nico Clínico. Ajá. Ahí están, señores, directo, Ixifil, en bicicleta, ahí andan los muchachos. Cotorra Criolla. Carazap. Ahí está el Carazap, que a mí me encanta, a mí me encanta Carazap, porque es un artista, un humorista, que sabe doblarse en muchas cosas, tiene muchas facetas, tú lo puedes utilizar para todo, y de verdad que me encanta la canción de él, me encanta. Vamos a ver con qué me sorprende aquí Carazap. Ahí está Anne Rapp, el Ipko. Sí, se me olvidó mencionar a Anne Rapp, que está ahí en el video también, mala mía. Escuchando Jepa, me frustré con el rap, aprendí a corte el perico, también tíralo pa' crack. Ahí está el Fotter, señores, hablando de las cosas, ¿verdad? De la calle. En el barrio sacaron un plato, se pusieron ahí, ahí están ellos, Nipko, produciendo allá, y él cantando. Vamos a ver. El Fotter, hay que decir la verdad, el Fotter es un rapero nato, el Fotter se enganchó obviamente al Dembo, porque tiene que buscar la manera de sobrevivir, la verdad hay que decirla, pero el Fotter la tiene. Blapoy acabó con él, Blapoy acabó con él, con el Fotter, la verdad hay que decirla, cuando se estaban tirando, pero el Fotter le dio el bueno. Ahí están ellos. Estoy soltando de primero, me tienen como rebelde, saben que soy los mineros, gatillero, aprendiado a pepazo en los correderos, todo el tiempo estamos en joseo, porque nacimos en Caldero. En Caldero, después no hay uno que nacimos, por eso ya estamos en joseo, 24-7. No terminé en la universidad, traférico de calle, y me a josear. Ajá. Ahí está Carrasaf, haciendo el coro, el coro de la canción, Carrasaf duro, vamos, mete mano. Yo estaba atrás de mi cuarto, y hay que comer antes de estudiar. No terminé en la universidad, traférico de calle, y me a josear. Es que yo estaba atrás de mi cuarto, y hay que comer antes de estudiar. Todo. Todo. Ahí. Carrasaf parece que nada más se va a avanzar, se va a avanzar a hacer el coro, no va a tirar su par de barrita, vamos a ver. ¿Quién aguanta esta olla? Ah. Toma con torra criolla. ¿Quién aguanta esta olla? Toma con torra criolla. Palombo en lata. Bueno, ahí está Negras, vamos a ver, parece que la parte del fotel, el fotel ya no vuelve a entrar, parece que terminó. Por el momento, ¿qué le ha aparecido la parte, la parte del fotel? Dígame la verdad, dígame la verdad. Yo lo sé, tú dime. Toma con torra, que es palombo en lata, con cara de vicioso Dogal Crea, tú vas a querer una foto conmigo, cuando me veas. Cotorra, primera vista encima de la pista, lo traje con Nico, apunten otro para la lista. Apúntalo, Benito. Hay manera de espalda, esta avalancha que se avecina, cae ese volumen, entre la esencia que contamina. Por fin y como yo. Lo que dice la vecina, cuando escuche este boom-bap, que retumbe en la bocina. Aquí no se ha... Duro, 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 la manera de Anigraf, de rapear, me encanta, de verdad, ya es conocido, él sabe, sabe montarse, montarse en esos instrumentales, instrumentales, perdón, montarse en los instrumentales, y me está gustando, me está gustando el beat, me está gustando cómo está sonando ese flow. divina, lo trajimos purín, y la fractura por el cabeceo, tan de herrera china, lo que mi mente maquina, si tú lo ves te convierte, aquí atrás de la feria, hacemos buca con tu diente, la corremos de verdad, con la mente bien dañada, con la sasa pa' quemar, con la tola ratria, eso es quitar el seguro y ya, buca con la maldad pa... Ay, carraza, de los medios personales, ahí está Negra, Nico, en los platos, Nico, en el instrumental, Nico, mezclando la pista, Nico, mezclando, ¿cómo debe de ser? O sea, la habilidad de que tú me puedas hablar, le llevo milla troteando en el pavimento, a Pepito era yo, el que le escribía los cuentos. Ya ustedes saben, ahí está, a Pepito era yo, que le escribía los cuentos, eso quiere decir, que a él no le venga con cuentos, que él se las sabe todas. El rey de la macula, no vengan con invento, hice tiempo por tolitanita, te monto la pura, y ahora viajo, estoy montado, y rey de atento a la cultura, mira que cura, me paraban pa' montarme, y ahora el comando me dice, la cena y lo del pasaje, atrás de mi sueño, hey, la cena y lo del pasaje, que el comando le dice, cuidado, 12 mil veces el peaje, de San Pedro pa' la capi, ataque al meme, mi aparataje. No terminen en la universidad, preferir con el calle, y me ajustar, es que yo estaba atrás de mi cuello. Escuchen bien, no terminé en la universidad, preferir coger calle pa' josear, eh, cuidado señores, eh, cuidado, cuidado, recuerden que no todos, no todo el mundo que deja la universidad, va a tener la suerte, va a tener esa, esa forma, de buscarse dinero en la calle, de que joseando, y nada, esa vaina, eh, sigan su estudio, sigan su estudio, estudien, hagan su, su bachiller, hagan su curso, hagan su universidad, y olvídense del mundo, que lo que está pa' usted, está pa' usted, si no, pregúntenle a Santiago Matías, él dejó la universidad, pero ha leído bien, no a todos, repito, no a todos, porque dejen la universidad, le va a ir de la misma manera. y hay que comer antes de tu vida, ya no termine la universidad, preferí coger calle y me anunciar, es que yo te abastra de mi cuerpo, y hay que comer antes de tu vida, y yo, 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 al parecer, Jack Arrasaf no va, no va, no va a cantar, él se, se ocupó, fue de, fue de la, de hacer el coro en el tema, me hubiese gustado que, que él cantara. Contacto Records, Bombón Production. Ahí está, señores, ahí estuvo, ahí estuvo Cotorra Criolla, me hubiese gustado ver a Carazá, desembolverse un poco más, tener mejor participación, que más de, de hacer el coro, porque él, él es un tipo que de verdad que la tiene, el video, bien, un video, en el barrio, pero está, está bien producido, está Nico ahí atrás, imagínense ustedes, de la pista, muy buena, a Nico hay que sacarle, su plato aparte, así que déjense de vaina. Me gustó el video, me gustó, como digo, me hubiese gustado más de Carazá, pero nada, suscríbase, activa la campanita, reacción con Manuel Medina, para mí es un placer llevarle un nuevo contenido, así que vamos allá, señores, bye, bye. Bye.